Hace unos días desde Enlace Noticias dimos a conocer la difícil situación de salud que atraviesa Lorena Castañeda a causa de una enfermedad que los médicos no han podido diagnosticar correctamente por lo que requiere de un examen para descartar daños en su organismo. En esta oportunidad Lorena requiere de la colaboración de los barranqueños que de buen corazón quieran comprarle un número de una rifa que con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del Barrio María Eugenia están realizando con el fin de recoger fondos para dicho examen. Nos percatamos y nos dan conocimiento que Lorena estaba pasando por una difícil situación de salud una situación muy compleja que ya llevaba año y medio y nosotros de inmediato pues recurrimos a donde ella le manifestamos nuestro apoyo, nuestra intención de ayudarla para que pudiera hacerse los exámenes y todo lo que ella necesitara para salir de ese problema además porque es una madre soltera, es una señora que pues está solita y tiene a su hija que necesita estudiar. La rifa cuesta 10 mil pesos, el premio sería 500 mil pesos en efectivo, ella fue el 10 de febrero. Asimismo Lorena agradece a todas las personas que le han apoyado en esta difícil situación. Muchas gracias por el gran apoyo que me han dado, de verdad ha sido una bendición la entrevista que me hizo en la C10 porque de verdad mucha gente de Barranca Hermeda se ha manifestado, de verdad han tenido una bondad conmigo porque me han ayudado demasiado, me han donado y pues aquí estoy Barranca Hermeda de nuevo diciéndoles muchas gracias por todo el apoyo que me han dado y pues decirle antemano que aquí pues ya se está realizando la rifa que la acción comunal me ha brindado el apoyo con una rifa para poder recoger los fondos para el examen que no me he podido realizar todavía, pues el número es 322-944-5404 el que desee colaborar me pueden escribir o llamar, de verdad muchas gracias. Si usted desea apoyar a Lorena se puede comunicar a través del número 322-944-5404 su apoyo será de gran ayuda para esta mujer y su hija.